Hola, soy Mariluz Bermúdez, interpreto a Ana Sofí en Vencer la Ausencia y esto es Camerinas. Les voy a enseñar lo que yo siempre traigo a mis llamados. Mi bolso, como pueden ver, pesadito, pesadito, pero bueno, se los voy a enseñar unas cosas. Muy importante es mi celular, porque también se lo presto a Ana Sofí. Y aquí también como que veo las escenas y las estudio de aquí, entonces, el celular. Otra cosa muy importante es que traigo unas gomitas antiestrés, ya casi no le quedan, pero me ayudan mucho a estar como tranquilas, son materiales y todo bien. Esto también nunca me puede faltar, son mis polvitos de retoque, siempre los dando en la bolsa del personaje. Esto y el labial. Ay, creo que no lo encuentro. Aquí está. El labial que no me puedo faltar también, o sea, es como siempre indispensable. Algo que me gusta muchísimo es que cuando tenemos espacio entre escenas y escenas, y ya saben que a veces hay que esperar mucho, pues no me gusta estar tanto metida como en redes o en el teléfono, bueno, si no estoy estudiando. Entonces, tengo una bolsita muy bonita. Con un librito de mandalas. Por aquí tengo una ya pintadita. Con sus plumoncitos. Chiquititos, muy bonitos. Y, pues bueno, igual traigo muchísimas cosas más en mi bolsa, pero esto era lo que yo les quería mostrar. Y, pues bueno, yo soy Mariluz Bermúdez, esto fue Camerinos, y no se pierdan vencer la ausencia. Les mando un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!